12 y 25, usted puede ayudar a los pobladores de Ciudad de Gocen en Villa María del Triunfo que padecen los estragos del intenso frío. Aquí les contamos cómo. Panamericana, el canal que todos lo vemos y pues nos están ofreciendo apoyo para esta temporada de friaje que nos azota acá en el asentamiento humano Ciudad de Gocen. Panamericana Televisión se solidariza con los pobladores de Ciudad de Gocen, el pueblo más alto de Villa María del Triunfo y donde el frío es cada vez más intenso. Las necesidades de estas personas son innumerables. Yo pediría calaminas para los techos que se están derrumbando. Yo le hago acordar al señor Manolo Castillo cuando vino a su campaña nos ha prometido pista. Hasta ahora mi puerta está lleno de charco de agua y no se puede caminar. Pediría medicina, señorita, que nos traigan porque nuestros hijos no se sanan fácilmente con la gripe. Juana es uno de los ejemplos de la crítica situación que se vive en este lugar. Madre de cuatro niños, uno de ellos especial. Se las tiene que ingeniar para tapar los agujeros de sus calaminas con silicona y así evitar que el agua caiga sobre su cama. ¿Qué van a hacer? Pues el año pasado no ha hecho tanto frío como este año. Este año sí ha hecho un frío horriblemente que no se soporta. La familia de Panamericana lo invita a colaborar con esta causa trayendo sus donaciones este sábado a la avenida Arequipa 1110 en Santa Beatriz. Recuerde que hasta lo más pequeño puede ayudar a abrigar un sueño. A ver si nos solidarizamos con esta gente que tanto necesita nuestra ayuda.